A esta hora vamos en vivo y directo al Palacio de Miraflores, se realiza una importante reunión de trabajo. Buenas tardes a toda Venezuela, hoy estamos en jornada de trabajo, trabajo y más trabajo. Un saludo a todo nuestro pueblo, hermoso, 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 amado, heroico, brillante y siempre sorprendente pueblo de Venezuela. Gracias Venezuela, gracias a todo nuestro pueblo. Impresionante jornada, la del domingo 16 de julio, impresionante. Todos, propios y extraños, amigos y no amigos, se han quedado impresionados de la expresión de conciencia, patriotismo, amor del pueblo de Venezuela, de sus mujeres. Gracias mujeres de la patria por esa pasión ayer, casi el 70% de la gente que acudió ayer al ensayo electoral a votar, a aprender a votar, mujeres. Gracias hombres de la patria, gracias madre, gracias padre, gracias abuelo, gracias abuela, gracias juventud. Y bueno, toda esa maquinaria que se movió de manera maravillosa, en paz, absoluta paz, gracias, gracias. Se ha probado que el sistema electoral venezolano es el sistema más avanzado, puedo decirlo, más perfecto que existe en el mundo entero. Y lo sabe nuestro pueblo, que acudió por millones a sus centros electorales, en un proceso siempre bien organizado, gracias al Plan República, a la heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante Ceballos, comandante estratégico operacional, almirante en jefe, compañero, gracias, estuvieron ahí activados los vídeos de temprano. Comandante ceballos, compañero general en jefe, ministro de la defensa, Vladimir Padrino, gracias y a todos los oficiales. Estuve conversando, bueno, ayer, durante todo el día, con jefes de centros electorales, de la 4x4, de las VCH, de los CLAP, y estuve conversando con oficiales también, que estaban en centros electorales. Y los oficiales estaban exultantes de pasión patria, se puede decir, camaradas, compañeros invitados a este equipo de trabajo de hoy martes, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, Silvia Flores, ministro Pedro Infante, compañero Ernesto Villegas. Porque estamos desplegados en el país hoy, en gobierno de calle, ya vamos a hacer algunos pases muy importantes, pendientes, todo. Pero quería hacer este comentario, estaban exultantes de pasión patria, Ernesto. Felices nuestros oficiales, los más jóvenes sobre todo, de ver a ese pueblo, conversando con el pueblo, conversando. Me dijeron muchos de ellos que había que hacer un esfuerzo superior, Héctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, por enseñar al pueblo los mecanismos del voto, cómo se vota. La campaña que resta ahora, debe ser una campaña, compañeros, para que los candidatos y candidatas sean bien conocidos. Y la gente vote consciente y libremente. ¿Por quién va a votar? Nombre y apellido y número. En el caso, cuando se vota por nombre y apellido y número. Los 545 constituyentes que la patria va a elegir. Una constituyente por la paz. Y ahora, una constituyente por la independencia nacional. Porque pretenden, imperios del mundo, amenazar a Venezuela y darnos órdenes. Hoy salió Federica Mogherini, la canciller de la Unión Europea, a darle orden al gobierno de Venezuela. Insolente. Que creen que nosotros estamos en 1809, que recibíamos órdenes de los imperios europeos. Venezuela es un país libre, soberano, y nadie le da órdenes. En Venezuela mandamos los venezolanos, compadre y comadre. Federica Mogherini, te equivocaste con el país. Venezuela no es colonia de la Unión Europea. No es colonia de Europa. Ahora la constituyente, además por la paz, es una constituyente por la independencia, por la soberanía, por la dignidad nacional. Así la convoco, constituyente por la independencia y la soberanía. Y que Europa diga lo que quiera decir. No nos importa lo que diga Europa. Nos importa esta tierra, nuestra dignidad. Esta es la tierra de los libertadores de América. A plan y machete sacamos. A los ejércitos de la Federica Mogherini. A los ejércitos de las amenazas europeas. A plan y machete, compadre, lo sacamos. Fuimos hasta Ayacucho a sacarlo. Ahora será con votos. Con votos del pueblo. Por eso es que, mira, me lleno de amor cada vez más. Decía nuestro comandante Chávez, citando a José Martí. Amor con amor se paga. Y amor con amor crece. Y la fuerza que demostró el pueblo de Venezuela ayer fue verdaderamente arrollante, gigantesca. Y yo sé que el 30 de julio, domingo 30 de julio, en Venezuela va a haber un milagro. El milagro de la Asamblea Nacional Constituyente. El milagro de la paz. El milagro de la esperanza y de la vida. Bueno, tenemos imágenes del simulacro, ¿verdad? Vamos a verlas, vamos a compartirlas. Si nos las pueden poner aquí en pantalla. Pueblo, desde temprano. Les voy a decir, como le dije a Jorge Rodríguez y siempre le digo, nos quedamos cortos, compadre, en los cálculos. El pueblo pasó por encima de cualquier cálculo. Bueno, casi tres veces, ¿no? El número de gente normal a un simulacro, un ensayo. Venezuela tiene un sistema electoral tan perfecto, compañero, Carlos Osorio también, mayor general, ministro de la Presidencia. Que Venezuela tiene previsto en la preparación de sus comicios de cualquier elección, debe saberlo el mundo. Venezuela tiene previsto ensayos, siempre, casi siempre, 15 días antes. Nosotros conocemos y recordamos el ensayo electoral, por ejemplo, de septiembre de 2012, 15 días antes de las elecciones, donde nuestro comandante Chávez fue reelecto por última vez. Fue grande también. Recordamos el ensayo electoral de las elecciones de las alcaldías, que fueron las elecciones en diciembre de 2013, ¿se acuerdan, verdad? También fue bueno. Recordamos el ensayo de las fallidas, nefastas elecciones de la Asamblea Nacional de diciembre de 2015. Extraordinario. También fue bueno. Bueno, en esas elecciones la oposición estaba participando activamente, simulacros fobenos, pero el de ayer fue tres veces superior en participación que todos los simulacros y ensayos electorales que se conozcan. El que tenga ojos, sobre todo los ojos de la intuición, del alma, que ven más que los ojos físicos, que los abra bien y sepa que está ocurriendo en Venezuela, hay un despertar, un renacer de la esperanza bolivariana, un renacer de la fe popular en la patria, en su revolución. Y ese renacer tiene un culpable, tiene nombre y apellido. Digo un culpable como dice el pueblo, pues, tiene una razón de ser y tiene nombre y apellido. Asamblea Nacional Constituyente es la esperanza del pueblo, es el camino del pueblo que quiere paz, que quiere prosperidad, que quiere tranquilidad, que quiere la solución a sus problemas. Yo escuché bastante ayer, una palabra repetida por mucha gente en sus declaraciones, extraordinaria cobertura de venezolanas de televisión, los felicito una vez más, extraordinaria cobertura. Venezolana de televisión ayer ocupó más del 50% del chair de la televisión venezolana. En las redes sociales triplicamos, triplicamos en información nacional e internacional a todas las mentiras que la derecha trató de sacar desde Venezuela. Fue un fenómeno no solo político en la calle, fue un fenómeno comunicacional, en televisión, en redes. Estamos atentos a lo que está ocurriendo. Y ese renacer de la esperanza, ese renacer de la pasión bolivariana, tiene nombre y apellido, Asamblea Nacional Constituyente, y el pueblo dice la Asamblea Nacional Constituyente es la solución. La Constituyente sí es la solución a los problemas que nuestro país tiene que superar, tiene que encarar, tiene que resolver. Yo pasé ayer, me fui con Silvia en la noche. Saben los compañeros de trabajo. Silvia y yo nos fuimos en el carro a recorrer toda la ciudad. A las ocho y media, nueve y media de la noche. Recorrimos muchos lugares del este de Caracas. Y en el este no había nadie en la calle. Era como que, no sé, ¿cómo será? Como que Caracas hubiera perdido una final contra el Magallanes. Algo así. Y luego nos vinimos hacia el oeste y el sur de la ciudad. Y nos sorprendimos de ver gente votando. Nueve y media, diez de la noche. Nueve y media, diez de la noche. En algunos lugares, cerca del centro de votación, habían camioncitos con sonido. Y en uno de ellos nos acercamos. Y había una muchacha hablando. Y yo me paré, porque con un carro civil normal, nadie sabe que yo estoy ahí. No me quise bajar, porque no quise perturbar la cola de las últimas personas que estaban ahí, que muchos tenían seis horas haciendo cola. Y una muchacha, después supe que es candidata a la constituyente por Caracas. Una muchacha del barrio. Solo una revolución permite eso, que una muchacha de un barrio, líder, lideresa, se haya inscrito. La muchacha, así es un discurso. Que a mí, todo esto a mí me conmueve. Porque a mí me mueven grandes sentimientos de amor. Sensibles sentimientos de patria. Por la historia de nuestro pueblo. Y estamos aquí es por el amor, por el compromiso jurado, por la lealtad. Y la muchacha decía, Pedro, decía, aquí no estamos discutiendo, en este momento, el problema tal, y el problema tal, y el problema tal. Aquí de lo que se trata es de salvar la patria, que nos las quieren quitar. Y salvando la patria es que podremos resolver todos los problemas del país, y mucho más como ya lo hemos demostrado, decía la muchacha. Y había un auditorio ahí, 300 personas, 10 de la noche. Y ella le hablaba, no estaba saliendo ni por CNN, ni por Benevisión, ni por Televén. Dicho sea de paso, Benevisión y Televén, bueno, se pegaron ahí mismo, a las ofensas del país, de estos bandidos expresidentes, corruptos expresidentes, que vinieron a Venezuela. Vergüenza debería darle a los dueños de Benevisión y Televén, pegarse a la ofensa contra nuestra propia patria. Deberían pedirle perdón al pueblo de Venezuela, Televén y Benevisión. Como que se pusieron otra vez a conspirar en el golpismo, ¿no? Mmm, mmm, papá. No es el 2002, no es el 2003. Rectifiquen a tiempo. Rectifiquen a tiempo. Ahí estaba la muchacha, porque ella es invisible. Nuestro pueblo lo hacen invisible. Chavismo bravío. Yo soy parte del chavismo bravío. Yo soy chavismo bravío. Porque yo siento profundamente como siente esa muchacha. Hoy, de lo que se trata, es de salvar la patria, salvar la paz, preservar la independencia, y abrirle camino con la constituyente a la solución de todos los problemas del país. Por eso estoy feliz. Hoy, lunes 17 de julio, hemos iniciado una semana que va a ser de ofensiva, de trabajo, de realización, de lucha. No se despegue de esta transmisión que va a haber importantes anuncios. Felicidades, pueblo de Venezuela. Felicidades. Igualmente, la oposición hizo su consulta interna de los partidos de la MUP. Ya el doctor Jorge Rodríguez, como buen psiquiatra, descifró las trampas, mentiras y manipulaciones de la última hora de la oposición. No tengo que agregar ni una coma, ni una palabra. Solamente tengo que decir lo que dije. La consulta interna de los partidos políticos de la derecha se hizo en paz y yo les ofrecía a ellos garantizarles su consulta en paz y así fue. Igualmente, que vinieran estos expresidentes, ellos me dijeron que iba a respetar internamente el país y vinieron. Ya se han tomado medidas contra algunos de ellos, de declarar a las personas no gratas. Bueno, por lo que hicieron después y no entraran más a este país estas personas más nunca en 100 años. Si viven 100 años más nunca entrarán al país. ¿Está bien? Todos los que pidieron se les dio. Ahora, respeten, respeten el sentimiento que tiene el país, el sentimiento que tiene el país de que se respete el derecho a la paz. Yo les sigo haciendo un llamado a esa oposición. Más allá de sus divisiones internas, de sus pugnas, más allá de la pelea que tuvieron anoche para ver si sacaban una cifra, otra cifra, otra cifra, otra cifra, más allá del carómetro de anoche, más allá del más allá, para que lean correctamente el mensaje que envió el bravío pueblo de Venezuela ayer en el simulacro y ensayo electoral que convocó el poder electoral de Venezuela. No se dejen llevar por los halagos extranjeros, por las mentiras del diario El País. Vergüenza debería darle al diario El País seguir mintiendo sobre Venezuela. Por ejemplo, vergüenza debería darle al diario El País. En España la cobertura del simulacro y ensayo electoral donde participaron millones de venezolanos a favor de la constituyente fue nulo, cero, no existe en España. La señora de la foto que usted anunció es candidata. Pero la cobertura de la consulta interna no constitucional no legal de los partidos políticos de la derecha es noticia de primera plana transmisión en vivo y directo. Y el mismo día ignoran al bravío pueblo de Venezuela. La derecha española está alineada otra vez para recolonizarnos. Ponerle la mano a Venezuela. Yo tengo que denunciarlo. En buena parte esa consulta interna de los partidos políticos de la oposición se hace es para enviar un mensaje al mundo para que sigan presionando, para que sigan enviando dólares, para que sigan mintiendo sobre Venezuela. Y en España es el lugar preferido, favorito de las televisoras, la prensa de la derecha. Ignoran al pueblo de Venezuela. Ah, pero para Mariano Rajoy, Marianito Marianito, Marianito Rajoycito, si es legal una consulta paralela al Estado, a la Constitución, una consulta interna que he permitido, como hay libertad de expresión aquí, una consulta interna a los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado español. Si es legal una consulta interna para tratar de auspiciar más violencia y más golpe de Estado. Mariano Rajoy, ¿y sobre qué patrón, sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy, entonces, que el intento del pueblo de Cataluña de hacer una jornada democrática para un referéndum consultivo es ilegal? no debo yo opinar ni meterme en los asuntos internos de España ni de Cataluña, la brava Cataluña, la rebelde Cataluña, no, no debo meterme, no me meto, pero tú, Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela, Mariano Rajoy, ya es bastante lo que tienes de peso en la crisis social, económica, en la tragedia que vive España, la familia española humilde, la tragedia que vive de desempleo, de desengaño, pobreza creciente y el tema catalán que sencillamente ha desbordado las capacidades de Mariano Rajoy y compañía para ser atendido democráticamente, así que llamamos el respeto a la constitucionalidad de Venezuela como Venezuela respeta la constitucionalidad y la soberanía de España y del mundo entero. Comentarios necesarios que hacer. Así que esta constituyente además de que es por la paz a partir de hoy 17 de julio declaro que esta constituyente por la paz es también una constituyente para defender nuestra independencia, nuestra dignidad y nuestra soberanía y llama a todo el pueblo a la batalla por la dignidad y la soberanía de nuestra patria Venezuela. Venezuela no la amenaza nadie, Venezuela no la gobierna nadie desde el extranjero. Aquí en Venezuela mandamos los venezolanos, las venezolanas. Bueno, hemos arrancado un buen lunes el movimiento Somos Venezuela desplegado a lo largo y ancho de nuestra patria venezolana el plan Chamba Juvenil tenemos bueno un conjunto de anuncios muy importantes hoy vamos a llegar a la tarjeta un millón cien mil un millón cien mil y no podría ser en otro lugar que en la propia ciudad de Varinas Varinas, Varinas Varinas la de Zamora Varinas la cuna del comandante Chávez un millón cien mil ya saben que a partir de este mes de julio la tarjeta hogares de la patria bueno ha tenido un incremento de setenta mil bolívares hasta cien mil bolívares además de todas las atenciones a la familia venezolana que es protegida por el plan la gran misión hogares de la patria yo quiero allá se encuentra en Varinas desde aquí lo puedo ver si podemos cambiar la cámara a la cuenta de tres me voy para Varinas allá voy allá veo al compañero vicepresidente Elías Agua junto a la juventud allá está Adán Chávez Frías Argeni Chávez Frías camarada allá veo a Margerlyn Arias directora nacional de la misión jóvenes de la patria Robert Serra bueno allá está Mimú Vargas Mimú Vargas secretario general nuestro secretario general del movimiento por la paz y la vida y por allá veo a la secretaria general del movimiento Somos Venezuela María Rosa Jiménez bueno vamos a participar a compartir Elías esta felicidad 17 de julio traemos el impulso del pueblo bravío de Venezuela del chavismo bravío vamos a proceder a entregar la tarjeta un millón cien mil adelante Varinas ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Aquí estamos presidente de este movimiento que usted creó hace poco más de un mes y que ayer tuvo su bautizo en la gran jornada victoriosa constituyente del día de ayer el ensayo apenas el preludio de lo que será la movilización popular venezolana el 30 de julio vamos a constituyente y no nos para nadie Presidente, aquí está el legado más hermoso de amor para nuestro pueblo que dejó nuestro comandante Hugo Chávez aquí está la misión Sucre la misión Robinson la misión Riva la misión Robert Serra los recreadores la milicia nacional bolivariana nuestra fuerza armada nacional bolivariana popular antiimperialista antioligárquica aquí están los recreadores y la recreadora aquí está la juventud del partido y de los movimientos sociales aquí está pues este tejido de fuerza que hoy se resume en esta vanguardia de más de 60 mil hombres y mujeres la mayoría la mayoría de ellos jóvenes que son los brigadistas de Somos Venezuela que han en un mes logrado la épica de llevar un abrazo de llevar una palabra de compromiso y de conciencia a más de 7 millones de hombres y mujeres que se carnetizaron hoy podemos darle como parte que el 50% de los carnetizados en el cartel de la patria han sido visitados en sus casas abrazados conversados por estos brigadistas por estos brigadistas compañero presidente hoy como resultado de ese esfuerzo nosotros vamos a entregar la primera tarjeta 100 mil la tarjeta 100 mil de esta primera etapa de visitas vamos a entregar la pensión 60 mil resultado de la visita de estos muchachos de estas muchachas como logros más importantes entre muchos otros que usted tiene pero yo quiero darle la palabra a una vocera de los brigadistas para que nos cuente a usted y al país la experiencia de lo que ha sido la visita en las calles en las catacumbas en los hogares de la patria aquí está la compañera Ruth la tenemos por aquí Ruth Sermeño quien va a dirigirse a contar la experiencia de lo hermoso que ha sido el reencuentro amoroso de las misiones de las grandes misiones con nuestro pueblo con el pueblo que es la sabia de esta revolución bolivariana y cada día más profundamente chavista buenas tardes señor presidente mi nombre es Ruth Sermeño soy coordinadora de la brigada la verdad es que la experiencia ha sido buena también ha sido fuerte somos en el en el en nuestro país Venezuela somos casi 70 mil brigadistas que hemos estado en el casa a casa ya hemos visitado más de 2 millones de hogares captando más de 7 millones personas donde esas personas nos han recibido con un gran abrazo con un gran apoyo y también que hay muchas personas que en ese recorrido nos dieron la espalda no 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 nos pusieron cuidado pero ya en estos momentos ya se juntaron con nosotros nos quieren apoyar la juventud está con usted presidente queremos que queremos 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 que sepa que la juventud está con usted que la constituyente futuro la constituyente en 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 victoria y para adelante comandante presidente estamos con usted la brigada de Somos Venezuela que viva Chávez que viva que viva Maduro gracias ¿quiénes somos? adelante presidente bueno desde aquí le damos un aplauso a este equipo que está tan animado aquí a ustedes desde aquí un aplauso para esta juventud estamos llegando con el movimiento Somos Venezuela allí en Barín impresionante esa concentración como va creciendo el huracán bolivariano es el huracán de Chávez ¿no? y la juventud las mujeres tiene que ir al frente la juventud marcando el paso al futuro siempre marcando paso al futuro tomando el poder en el presente y con el plan Chamba Juvenil toman el poder del trabajo trabajo y más trabajo nosotros somos los que trabajamos yo lo he dicho muchas veces cuando digo yo digo nosotros somos yo soy un hombre de trabajo y nosotros somos hombres y mujeres de trabajo que estamos todo el tiempo pendientes de nuestra familia de nuestra comunidad estamos pendientes de hacer el bien estamos pendientes de los grandes problemas que necesitan soluciones en cada estado en cada municipio en cada parroquia en el país en general en el mundo y ese espíritu lo vamos nosotros sembrando en el corazón de la juventud que viene el espíritu del valor del trabajo de la honestidad del esfuerzo todo tiene que ser resultado de un esfuerzo esos son los valores que tenemos que sembrar valores de futuro les digo fíjense ustedes algunos datos muy importantes actualizados el movimiento somos Venezuela como dice esta joven barinesa hemos visitado ya casa por casa desde el 15 de junio hasta la fecha 2 millones 879 mil 227 hogares a lo largo y ancho del país no es concha de ajo y hemos tocado con nuestras manos y verificado 7 millones 343 mil 168 carnet de la patria in situ muchos más que los que votaron ayer in situ en su hogar 7 millones 343 mil 168 ya hemos verificado Elías María Rosa Adán Argeni Majerlin ya hemos verificado Mimú el 50% de los carnet de la patria que les parece impresionante y ya estamos mira atendiendo los problemas donde hace falta que llegue la pensión tiene que llegar la pensión hogares de la patria llega hogares de la patria chamba juvenil nació de allí a Pedro Infante querido ministro el plan chamba juvenil nació de la visita casa por casa porque encontramos en el carnet y casa por casa muchos muchachos que estaban sin chamba pues sin actividad y chamba juvenil es trabajo y estudio a la vez todo el mundo a trabajar todo el mundo a estudiar por eso como resultado de todo esto y además tengo que anunciar atención varinas atención atención varinas atención Venezuela tengo que anunciar que ayer decidí abrir por este fin de semana que viene una nueva jornada de incorporación e inscripción al sistema de carnet de la patria para que se inscriban y repongan su carnet todos los venezolanos y venezolanas que así lo están pidiendo y lo están esperando así que ya saben viernes 21 sábado 22 y domingo 23 en todos los estados del país a sacarse su carnet de la patria los invito a todos los que no lo habían hecho y los que perdieron el carnet ayer mucha gente se presentó en los centros electorales que lamentablemente había perdido el carnet estoy listo para reponer el carnet de la patria quien lo perdió eso es sencillito se le busca allí cha 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 la computadora computadora para adelante se imprime y usted se va con su carnet de la patria donde está el mío el carnet de la patria aquí está mi carnet yo lo cuido compadre porque me parece además una identidad bella que hoy tenemos los venezolanos una identidad bella atención venezuela viernes 21 sábado 22 y domingo 23 de julio nueva y gran jornada de carnet de la patria ay papá estamos listos hoy hicimos la reunión temprano temprano se hizo la reunión de todo el estado mayor del carnet de la patria y aquí están si la cámara pudiera tomarlo me parece muy bien y ustedes pudieron tomar lo que llaman ahora una captura un capturer en la pantalla va a haber 1200 puntos a nivel nacional en los infocentros en las bases de misiones en la misión gran misión vivienda venezuela en todos los urbanismos del país en las plazas bolívar todas las plazas bolívar del país ernesto pedro cilia en la fábrica y en las instituciones públicas 1200 puntos por lo menos porque siempre sale un poquito más siempre sale ya saben carnet de la patria para seguir perfeccionando el nuevo sistema de las misiones y grandes misiones yo quisiera escuchar a los camaradas adán y argenis mis hermanos mayores mis hermanos en chave adán y argenis con un abrazo quisiera escuchar a los dos si hay un arpa y un cuatro quisiera escuchar además que canten para el país me siento muy feliz de saludarlo le envío un saludo a hugo de los reyes el roble del llano ayer lo vi votando gracias don hugo de los reyes usted un ejemplo y me da fuerza me da motivación verlo escucharlo un saludo a doña elena y a toda la familia chave ustedes saben que nos amamos y siempre que los vemos tenemos presente aquí a nuestro querido padre a nuestro padre al gigante del siglo 21 hugo chave vamos a escuchar a rejenis chave fría gobernador al mando y a adán chave fría líder popular de la revolución bolivariana adelante saludo saludo presidente desde aquí de varinas desde la cuna de nuestro gigante hugo chávez todas las brigadas del movimiento somos venezuela le envían un caluroso y revolucionario saludo este movimiento presidente definitivamente es hermoso los que hemos acompañado a las brigadas los que hemos estado en las comunidades haciendo ese despliegue con todos ellos conocemos de largo trabajo que vienen realizando aquí en varinas hemos superado el 50% de la meta establecida yo quiero en nombre del gobierno que usted preside en nombre del gobierno regional felicitar y darle un gran reconocimiento a todos los brigadistas del movimiento somos venezuela en varinas y en toda venezuela arpa venezuela que lo que viene es jorobo presidente usted lo mencionó y se duele se percibe en los caminos en los pueblos en las comunidades de toda varinas y de toda venezuela es el huracán bolivariano es Hugo Chávez el que está con nosotros en la calle y también usted mencionaba algo presidente el 30 de julio ese pueblo va a salir de nuevo a la calle de manera decidida ese pueblo venezolano cansado del maltrato del terrorismo del fascismo ese pueblo que quiere paz ese pueblo que quiere progreso ese pueblo que quiere revolución va a salir el 30 de julio apoyar a nuestros candidatos apoyar la constituyente apoyar el futuro de la patria porque eso es la asamblea nacional constituyente quiero presidente antes de despedirme agradecer en nombre de todo el pueblo de Marinas el gran apoyo que usted y todo su gabinete está ofreciendo a nuestro querido pueblo gracias presidente por el apoyo no lo defraudaremos como no defraudaremos el legado de nuestro querido comandante Hugo Chávez hasta la victoria siempre presidente lo esperamos aquí en Marina ojalá que pueda venir lo más pronto posible a compartir con todos estos hombres con todas estas mujeres con los ancianos con los discapacitados con los obreros con los niños y las niñas de la patria amor y cariño es lo que se está viviendo en Marina con este proceso constituyente hasta la victoria siempre presidente buenas tardes presidente un gran abrazo bolivariano revolucionario chavista antiimperialista y constituyentista para todo el pueblo de Venezuela desde aquí desde este maravilloso domo bolivariano que se quedó pequeño este día de hoy para la gran concentración aquí estamos hasta los tequeteques presidente y una gran cantidad de compañeros y compañeras que se quedaron afuera el pueblo así como ayer este pueblo de Barinas igual que todo el pueblo la gran mayoría del pueblo venezolano mostrando lo que desea socialismo bolivariano y en paz estamos comentando algunas cosas presidente mientras esperábamos el pase aquí con esta gran emoción que tiene el pueblo barinés que tiene aquí la vanguardia revolucionaria los diferentes sectores sociales el partido socialista unido a venezuela el gran polo patriótico comentábamos entre otras cosas presidente que un día como hoy bueno como decía la primera estamos con un remolino de emociones tristeza a veces alegría a veces hoy se está cumpliendo un año presidente de la partida física del querido camarada y hermano Aníbal Chávez gloria eterna Aníbal José como lo bautizó el pueblo de Sabaneta y en Barinas sigue siendo reconocido como el paladín de la unidad uno de los compañeros que más trabajó por la consolidación de la unidad revolucionaria de la unidad y la lealtad al legado de Chávez también comentábamos presidente bueno como usted lo ha hecho como se viene haciendo desde ayer mismo es necesario seguir insistiendo seguir resaltando lo que mostró el pueblo de Venezuela ayer así como estamos hoy aquí ayer el pueblo de Venezuela nos dio una vez más una gran lección estábamos diciendo acá compartiendo reflexiones con este pueblo reunido en el domo bolivariano el pueblo de Venezuela se crece ante las dificultades y nos sigue mostrando entonces ya decíamos lo que está dispuesto a hacer ese pueblo para seguir defendiendo la patria la libertad y la soberanía vamos a seguir en paz construyendo socialismo bolivariano ayer fue una pequeña muestra de lo que será el 30 de julio el 30 de julio con Chávez con Maduro con la mayoría de este pueblo tendremos una nueva y contundente victoria para ir a esa asamblea nacional constituyente presidente y como lo hemos dicho también en otras oportunidades para iniciar sin duda una nueva etapa de nuestra revolución y llegar más temprano que tarde al punto de no retorno de nuestro socialismo bolivariano con Chávez a la cabeza con Aníbal con todos y todas aquí están los generales de la patria que nos acompañan la fuerza armada nacional bolivariana la milicia bolivariana decíamos también tremenda fortaleza que nos dejó Chávez movimiento cívico militar para defender la patria en el terreno que sea necesario y el general que dio un saludo lo decía y nosotros lo acompañamos y estoy seguro que ustedes y la mayoría del pueblo nos acompaña comparte ese planteamiento presidente por nuestras venas corre sangre de guerreros y guerreras de libertadores y libertadoras y por eso aquí nadie se rinde seguiremos adelante construyendo socialismo bolivariano en el terreno que sea necesario nosotros seguimos haciendo votos para que sea en paz bueno presidente usted quiere que le cantemos una canción yo por lo menos estoy un poco ronco pero podemos hacer Argeni una que hemos hecho en otras oportunidades a dúo de ese venezolano reconocido a nivel internacional gloria del folclore venezolano de Reinaldo Arma el morichal amigo vamos a ver cómo sale en qué tono la mayor en la mayor la mayor el tono de los pobres presidente para toda Venezuela para Chávez morichal amigo para todos para los Chávez para Aníbal nombre de Dios y no hay santa no hay santa y no hay santa Se marchó la que tanto idolatraba, se marchó sin siquiera un hasta luego. Y quién sabe si esta vez fue para siempre, es posible que me maten sus recuerdos. Morichal, morichal de villadura, compañero de la luna y el lucero. Si la viste, dime el rumbo que llevaba, ella tiene que saber cuánto la quiero. Se fue sin decirme nada, sin siquiera un hasta luego. Dime el rumbo que llevaba, morichal de villadura, es que tengo que buscarla. De no encontrarla, que no es ese pero. Ahora tengo que partir, si era para morir, por ella morero. Para toda Varinas, para toda Venezuela, que viva la patria. En sus cartas me juraba tiernamente, adorarle con pasión y amor eterno. Pero ahora se ha marcado de repente, no lo entiendo, morichal, yo no lo entiendo. Si mañana me tocase disculparla, por dejarme solitario en este infierno. La disculpo, morichal, yo la disculpo. Dios tan solo de saber cuánto la quiero, se fue sin decirme nada, ni siquiera un hasta luego. Dime el rumbo que llevaba, morichal de villadura, es que tengo que buscarla. De no encontrarla, me desespero. Ahora tengo que partir, si es de morir, por ella moro. Bueno, presidente, complacido. Un poco ronco estoy yo, argelita más clarito. Pero salió de regular pa' bien. Un gran abrazo, presidente, adelante. Gracias, hermanos, gracias. Ahí está, hay Chávez Parrato. Hay Chávez Parrato. Recordamos a Aníbal. Hoy, un año después, hemos cumplido. Seguimos cantando con la misma voz y el mismo sentimiento de Aníbal. Y Aníbal está vivo en nosotros. Así como está nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Estaba en nosotros. Nosotros somos ellos. Y ellos son nosotros. Somos uno solo, una sola fuerza espiritual. La fuerza de Chávez, que está viva. Mira, qué belleza. Gracias, Adán, Argeni. Nos sacaron lágrimas, oíste, de lo hermosuro, de la hermosura. Ay, Dios mío, tantos recuerdos. Varinas, Varinas, Varinas heroica, Varinas adelante. Bueno, Elías Agua, con esta emoción de hermanos, procedamos a entregar la tarjeta un millón cien mil, un millón cien mil de hogares de la patria protegidos por revolución. ¡Rumbo a los dos millones! ¡Adelante! Compañero presidente, y le pido a Adán y a Argenis, que en nombre del profundo amor de nuestro comandante Hugo Chávez, por los humildes, y sobre todo por la mujer de nuestro pueblo, en su nombre, presidente, hagan la entrega de la tarjeta un millón cien mil. Resultado del carnet de la patria y del trabajo amoroso y laborioso de más de 60 mil brigadistas. Adán, Argenis, por favor. Gracias. Gracias. Igualmente queremos entregar la pensión 60 mil, con la cual llegamos a 3 millones 200 mil pensionados y pensionadas, presidente. Y esta tarjeta 60 mil, estos 60 mil pensionados, son también el resultado de este mes de trabajo del movimiento Somos Venezuela. Y se lo entregamos a Airet Ramírez, hombre campesino de nuestro pueblo. En nombre del legado de nuestro comandante y del presidente Nicolás Maduro y de la razón amorosa de esta revolución, viejo querido. No, te agradecemos nosotros a ti, tu trabajo por la patria, bien merecido. Y también queremos, presidente, como símbolo de la juventud, que se levanta a entregar un financiamiento productivo a una empresa comunal dirigida por jóvenes revolucionarios aquí en Barina. Y vamos a entregarle a Roxen García un financiamiento por el Fondo Nacional de las Misiones y las Grandes Misiones como resultado también de Chamba Juvenil. Fueras de calzado, ¿verdad? Roxen, danos unas palabras de este trabajo que se ha hecho en estos días. Y muéstranos tu trabajo. Miren lo que, las manos laboriosas de la juventud venezolana. Calzado para nuestro pueblo, para los niños, para las niñas. Roxen, por favor. Bueno, buenas tardes. Primeramente, gracias a Dios y gracias a nuestro presidente y a todo su equipo de trabajo por este gran apoyo que nos ha brindado. Y a mis compañeros también, el financiamiento para este trabajo que cada uno de nosotros elaboramos. En mi caso, por lo menos, lo mío es artesanía y elaboración de apargatas, sandalias, correa y entre otras muchas cosas más. Muchas gracias. Gracias. Bueno, presidente, es apenas una expresión de lo que está surgiendo de este maravilloso y hermoso movimiento Somos Venezuela, creado por usted, convocado por usted. Quiero también agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada aquí por el mayor general, Juliet, jefe de la región integral de defensa del Oceano. Y por el general Juan Pedro Hernández, jefe de la Sodi Barina, el trabajo extraordinario, no solo por la paz, sino por el desarrollo, por la lucha contra la pobreza que estamos librando de la mano de la unión cívico-militar. Ahora, presidente, ordene usted, ¿cuáles son las nuevas tareas? Aquí estamos. ¿Quiénes somos? ¡Ordene, presidente! Gracias, Elías. Gracias, camarada. A Adán, a Argeni, gracias. Lo único que puedo ordenar es que canten otra canción. Es la única orden que pudiera dar para que Barina se despida cantando de este monumental acto de jóvenes, de mujeres, de trabajadores. Y para decir con el canto de la tierra barinesa, ¡que viva Chávez por siempre! ¡Adelante, Barina! Que canten, ¿quién va a cantar? Adán y Argeni, pues. Una para la despedida. Una llanera. Ah, vamos a cantar. Tenemos a Truco listo. Si está Truco por ahí, vamos a despedir, presidente. Entonces, esta jornada, rumbo a las nuevas tareas, a la nueva jornada de la carnetización, a los nuevos 100.000 hogares de la patria, hacia el mes de agosto, a 140.000 nuevas pensiones, 50.000 becas, para seguir construyendo patria, la razón amorosa de la revolución bolivariana. Música. Música. Corazón, cierra las puertas y amarra tu sentimiento. Está muy baja la canción realmente, estamos por el tono. Está muy bajito el tono. Disculpen, de verdad, disculpen, no estamos por el tono. Sube el tono. Corazón, cierra las puertas y amarra tu sentimiento. No desentrada el dolor, ni rienda suelta el recuerdo. No llores, corazón mío, lo que no tiene remedio. Muchas paredes del maño la vi pasar. Música. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Yo principalmente me encuentro en la parte de abastecimiento, también quiero darles que nos encontramos en la parte de preparación de partes y piezas, donde es sumamente importante porque vemos cada una de las piezas donde se van a ensamblar las canaimas. O también las tabletas para llevarlos a los niños y jóvenes que se encuentran estudiando y felices. En este momento me encuentro registrando cada una de las piezas, que es la parte de la tableta, para que les lleguen a mis compañeros que se encuentran ensamblando y puedan armarlas para que pasen a verificación inicial, donde ven la calidad de las tabletas, luego pasa a verificación final, donde ellas terminan siendo registradas y verificadas a ver si están en un estado bastante productivo y poderlo llevar a la parte de embalaje, donde lo pueden pasar a las cajas y puede ser llevado a cada uno de esos niños y jóvenes de la patria estudiando. Y bueno, así, felices de ensamblar estos canaimeros que somos. Gracias, presidente, por esta gran oportunidad. Gracias, Canalma, por abrirnos las puertas. Me siento feliz. Muy bien. Estaba escuchando desde aquí. No sé si ustedes me escuchan. Estaba conectado con tu intervención. La juventud, la juventud, como debe ser, esa frescura, esa alegría, la sencillez que expresa esa esperanza, ¿no? Me da mucha felicidad que el plan Chamba Juvenil ya haya empezado a funcionar y a funcionar bien. Y vamos a llegar a la meta, 750 mil jóvenes. Yo no le doy a los jóvenes un chopo, una molotov, un arma, para que salga a quemar y a destruir a los demás. Yo a los jóvenes les estoy dando un trabajo, una canaima, un aula de clase, amor, educación, futuro. Y además un mensaje de valores, de honestidad, de esfuerzo. Yo le pido a los padres, a las madres, a las abuelas, a los abuelos, a las tías, a los tíos. Les pido a todo el mundo colaboración. Que no permitamos que a los jóvenes los sigan captando con dinero, con droga, dañándolos y llevándolos como los ha llevado Julio Borges. Julio Borges. Es el jefe de los grupos violentos golpistas del país. Y él lleva a los jóvenes junto a la banda de la MUT, los lleva a la violencia. O miento. ¿Quién ha llevado a todos estos jóvenes a tener chopos, armas caseras, explosivos? ¿Quién los ha llevado a la muerte, a la violencia, al saqueo, a la destrucción? ¿Quién los ha llevado? ¿Nicolás Maduro, la revolución bolivariana? Ahora, seamos sinceros, toquémonos el corazón. A los jóvenes nosotros les estamos dando es estudio, futuro, trabajo, misiones, grandes misiones, cultura, deporte. Estamos brillando nuestros deportistas en el mundo. Brillando, brillando. Ganando medallas en todas las competencias de atletismo, de karate, de voleibol, fútbol. Venezuela, brillo, sosbol. Estamos brillando en el mundo, la juventud deportiva. Y me da mucha alegría, mucha alegría. Le he dado la orden al ministro, los recursos para los primeros 300 mil jóvenes ya están aprobados. Son la tarjeta para aquellos jóvenes que están en el curso, cobren sus 100 mil bolívares. Pero están en el curso y entran a trabajar, como esta joven canaimera. Ya cuando entra a trabajar ahí, tiene que entrar con todo su puesto fijo, pues. Y su salario, su protección. Y a seguir estudiando. Para que tú seas, yo no sé, no recuerdo el nombre de esta muchacha con que estoy dialogando. Pero yo no sé si estás estudiando, Milexi Ojeda. Milexi, ¿tú estás estudiando? En este momento estoy esperando un cubo para estudiar electrónica, que es lo que realmente a mí me gusta. Y bueno, tengo un técnico medio en electrónica. Y en realidad es una sorpresa y grande que esté aquí justamente lo que a mí me gusta. Muchas gracias, Dios santo, por permitirnos hacer justicia con igualdad. Que a pesar de todo, aquí me encuentro, yo soy una joven con discapacidad, tengo timpanometría plana en el oído izquierdo, solamente escucho por el oído derecho. Y quiero decirle que a pesar de eso, estoy aquí trabajando, emprendiendo una labor para seguir construyendo el socialismo, seguir construyendo en la patria. Y de verdad, gracias, gracias a todos los que me han brindado el apoyo. Gracias. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Mira, no tengas ningún problema. Mi mamá, Teresa, Teresa de Jesús, fue sorda de un oído toda su juventud. Por ahí a los 18 años tuvo un problema y fue sorda mi mamá. Y crió cuatro muchachos. Y mira uno de los muchachos donde está, uno de los hijos de doña Teresa. No tengas problemas. Hay que seguir atendiendo para ver si es posible recuperarlo. Pero para lo que hay que oír, con un oído basta. Y sueño el día en que te dé yo mismo con mis manos el título de ingeniera en electrónica. Tú vas a ver, la vida nos va a hacer que nos encontremos otra vez. Y yo te voy a dar tu título. Te voy a dar tu título. Como debe ser. Presente y futuro. Presente, chamba juvenil. Futuro, profesional de la República. Y debemos seguir avanzando. Ubel y el compañero presidente de la empresa. Allí está el presidente de Industrias Canaima, Luis Díaz. Luis, hay que seguir avanzando en todo lo que es el desarrollo tecnológico. En nuestra capacidad para producir nosotros mismos. Porque además, esas canaimas para quién son. Para los ricos y privilegiados de este país. Esas canaimas son para los niños y niñas de todas las escuelas del país. De todos los liceos del país. Programa Canaima. Que sigue viento en popa. Así que los felicito. Y les doy mi mayor demostración de alegría y reconocimiento. Bueno, y mi saludo y mi abrazo a los trabajadores y las trabajadoras de toda la industria canaima. Bueno, pa'lante pues. Hasta la victoria siempre. Gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando en esta jornada de trabajo. Mucha felicidad. Plan Chamba Juvenil. Qué buenos conceptos de esta joven Mileksi. Con sus ideas tan claras, ¿vale? Tan jovencita. Y bueno, cada realización de una esperanza para nosotros es una alegría inmensa. Magnífica. Así, para eso es que estamos luchando por la constituyente. Para eso es que la constituyente va. Para darle felicidad a la juventud. Yo llamo a toda la juventud a prepararse. Para ir a votar el domingo 30 de julio. La juventud tiene que tomar para sí la fiesta, la fiesta Pedro Infante del 30 de julio. Yo quiero darle la palabra a Pedro. para que nos haga un resumen de todos los pasos del Plan Chamba Juvenil de hoy en adelante. Y además se comprometan ustedes a que millones de jóvenes el 30 de julio salen a decir sí a la constituyente, sí a la paz, sí a la independencia nacional. Pedro, por favor. Sí, buenas tardes, presidente. En primer lugar, bueno, extraordinaria la participación de Mileksi desde Industrias Canaima. decirle que ya a este momento se han enviado 200 mil mensajes de texto convocando, informando a la juventud venezolana que han sido incorporados, seleccionados ya para el Plan Chamba Juvenil. Y bueno, que a partir de mañana estaremos enviando los próximos 100 mil mensajes para llegar a los 300 mil jóvenes. Ya 100 mil jóvenes en proceso de formación, 50 mil formados, 50 mil en proceso de formación. Y hoy, presidente, el día de hoy se están incorporando más de 5 mil jóvenes a empresas públicas y del Estado. Esta mañana tuvimos un acto con la SUNDE, con el superintendente, el compañero William Contreras, y fueron seleccionados 375 jóvenes profesionales, entre administradores, abogados, contadores y otras profesiones que se incorporan desde esta misma semana a la SUNDE, al trabajo de la protección y defensa del pueblo sobre el tema de los precios justos. 500 jóvenes, hoy con 50, pero en los próximos días se incorporarán con 450 más en Industrias Canaima. 1.100 jóvenes a Cantebé, 500 jóvenes a Movilnet, 500 jóvenes al Banco de Venezuela, 4.000 jóvenes recreadores a PDVSA, entre otras empresas del Estado que usted ha dado la instrucción de que absorban a juventud venezolana. En total, 6.975 jóvenes hoy incorporándose a empresas del Estado, a instituciones públicas nuestras. Después decirle, presidente, que el día de mañana, martes 18 de julio, se activan 14.788 jóvenes recreadores, entre promotores deportivos, promotores culturales y recreadores, que van a activar lo que es el Plan Vacacional Comunitario para el Vivir Bien. Yo decía el sábado, un acto extraordinario que tuvimos en el Zulia, presidente, más de 5.000 jóvenes en una gran asamblea del Plan Chamba Juvenil, que el domingo 30 de julio sellaremos una victoria extraordinaria en la Asamblea Nacional Constituyente y el lunes 31 de julio debe estar arrancando el Plan Vacacional Comunitario para vivir bien para nuestros niños, nuestras niñas y nuestra juventud. El domingo... El lunes 31 de julio. El lunes 31 de julio vamos a celebrar la victoria constituyente con el arranque del Plan Vacacional. Ahí vamos a incorporar, mañana se incorporan, en el Plan Chamba Juvenil, 14.788 jóvenes recreadores, 6.843 promotores culturales y 3.139 promotores deportivos. Corrijo, perdón. 4.805 promotores culturales para atender a toda la juventud que está ya saliendo de vacaciones en actividades recreativas, en parques, montañas, plazas, ríos y playas, actividades deportivas y actividades culturales. Continúa, Pedro, por favor. El día miércoles, presidente, tendremos activados los 174 centros del INSE a nivel nacional. Vamos a estar incorporando ya 15.000 jóvenes aprendices, entre 14, 15, 16, 17 y 18 años a todo el sistema de aprendices del INSE. El jueves 20 estamos planteando la activación de las misiones educativas, 7.841 jóvenes que ya se despliegan, bases de misiones, nuevos urbanismos, corredores barrios, nuevos barrios tricolor. Perdóname que te interrumpa, el miércoles 19 de julio, INSE. INSE, 15.000 aprendices INSE, eso vale oro. Correcto. Eso vale oro, hay que avanzar rápido, avanzar. Yo aspiro por lo menos 200.000 jóvenes aprendices INSE de aquí a diciembre. Correcto, presidente. Ajá, el jueves 20 de julio. Vamos a incorporar 7.841 jóvenes que seleccionaron como opción del Plan Chamba Juvenil las tareas educativas. Correcto. Nos desplegamos en bases de misiones, nuevos urbanismos, entre otras cosas. Muy bien. El viernes, el despliegue de toda la juventud que se inscribió en el Plan Chamba Juvenil para el tema de salud. Promotores de salud comunitario, enfermeras, entre otros. Ahí será, el día viernes, 14.747 jóvenes. El sábado, vamos con jornadas de recuperación de canchas, CDI, todo el tema de la agricultura urbana, bosque urbano. Muy importante, Ola. Excelente. Ahí vamos a estar activando 5.058 jóvenes el día sábado. Y todos los domingos, presidente, de aquí en adelante, vamos a activar todo lo que tiene que ver con tiempo libre, recreación, cultura y deporte. De manera permanente. Muy bien. Vamos a dar un aplauso entonces al Plan Chamba Juvenil, que ha arrancado acelerado, con buen pie. Y ya saben, viernes 21, próximo viernes 21 de julio, sábado 22 de julio y domingo 23 de julio, vamos a informarnos, a informarse bien sobre los 1.200 puntos de inscripción e incorporación al carnet de la patria. Ustedes lo pidieron y yo se los di. ¿Cómo es la cosa, Silvia? Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si Maduro lo tiene, Maduro te lo da. Carnet de la patria, abierta las inscripciones otra vez. Vamos a difundir bien todo esto, compañeros del Minci, del CICSI, todos, Ernesto. La juventud tiene que hacer un esfuerzo. Ustedes son expertos en redes, ¿o no? Héctor Rodríguez, Pedro, compañeros. Tienen que hacer un esfuerzo para que la juventud se conecte. Me ha contado el propio Héctor. Hoy Héctor estuvo visitando las clavellinas de Guarena. Un desbordamiento de pueblo. Él tiene las imágenes ahí, lo que pasa es que todo es secreto. Llega en la noche y la sacas en la noche. No, en tiempo real. Estuvo, recorrió casa por casa miles de personas en las calles. Nosotros tenemos que, no solo hacer las cosas. Como yo decía la otra vez, la revolución todo lo que dice, lo hace. Pero no todo lo que hace lo dice. Y tenemos un déficit comunicacional fuerte, bravo. Pero tenemos que echarle pierna, compadre. Tenemos que ser los campeones mundiales en comunicación. Saca la foto para que la gente la vea, Héctor. Saca, mira, él fue a las clavellinas. Y la juventud, Héctor, 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 le decía, ¿cómo hacemos para conectarnos al plan Chamba Juvenil en las clavellinas? Y Héctor le dijo, así, así. Hay una gran expectativa positiva, muy positiva, para incorporarse al plan Chamba Juvenil. Y nosotros tenemos que aprovechar, porque mira, cuando la esperanza renace, hay que concretarla. Concretarla en acción, en obra, en misiones. Ahí está, mira. Eso fue esta mañana sin aviso. Nada más que se apareció Héctor, no lees tan rápido, compadre. Poco a poco. Nada más que se apareció en las clavellinas. Tremendo camión. ¿De dónde sacaron ese camión? Presta. ¿Cuál es la cámara? Aquí está, pues. Yo hago mi parte. Eso es un recorrido casa por casa, que no va a salir ni en Benevisión, ni en Televen, ni en CNN, los enemigos de la patria. No lo van a sacar nunca. Así construimos nosotros el movimiento bolivariano, casa por casa, calle por calle. Así lo construimos, en el año 94, 95, 96. Hemos vuelto por los caminos del desencadenante histórico, por los caminos de nuestra raíz verdadera. Y no debemos abandonarla más nunca. Plan Chamba Juvenil, profundo. Pedro, tienes la juventud, tienes la energía, tienes la inteligencia, tienes el compromiso. Tú y todo tu equipo, Pedro. Tú y todo tu equipo. No fallemos. No fallemos. Dedicación, tiempo completo. Desde que amanece, hasta que amanece. Tiempo completo, atendiendo ustedes mismos. Nuestro liderazgo, Pedro. Tiene que ser un liderazgo de conexión verdadera. Además, humilde, honesto, como son ustedes. Humildes, honestos, luchadores. Pero la conexión directa. Ir al encuentro y aprender de la juventud. Ir a verle los ojos, a escucharlos, a abrazarlos, a compartir. Compartir con ellos. Una buena malteada. ¿Verdad? Compartir con la gente. Un buen baile. Un buen canto. Que todo sea alegre, feliz. Compartir un sancocho. ¿Ah? ¿Por qué? No se puede. Un sancochito. ¿Verdad? Con una fría. ¿Eh? Con un baile. Compartir la alegría del plan Chamba Juvenil. El plan Chamba Juvenil tiene que, junto a las misiones jóvenes de la patria. Jóvenes del barrio. Robert Serra. Todos los planes que hemos lanzado. Fíjense ustedes, todos los planes que hemos lanzado. Tenemos que ir uniendo fuerza con el carnet de la patria. Hacia una gran misión de la juventud de la patria. Uniendo. No, sin desechar nada. Con todo lo que hemos lanzado. Uniéndolo. Hacia una gran misión de la juventud de la patria. Yo le pongo eso en las manos a ustedes. La juventud que trabaja. La juventud que estudia. La juventud que crea. La juventud que canta. La juventud que baila. La juventud que hace deporte. La juventud que hace patria. La juventud. Tenemos que preparar a la juventud para que tome las riendas de este país más temprano que tarde. Más temprano que tarde. Vamos a hacer un pase, pues. En esta jornada intensa. Lunes 17 de julio. Amaneció de victoria el lunes 17 de julio. Amaneció bonito. Y entonces, vamos a conectarnos. Si ustedes me acompañan. Vamos a conectarnos con el Estado de Anzuate. Que ya está el gobernador al mando. Nelson Moreno. En la gran base de misiones que atiende la parroquia San Cristóbal. El barrio Brisas del Mar. Sector Las Casitas. Avenida Cumanagoto. Allá está Nelson, camarada. Está junto a Guillermo Martínez. Y está junto a las voceras y voceros. Con su carnet de la patria. De esta gran base de misiones. Vamos a proceder en el movimiento Somos Venezuela. Rumbo a la constituyente. A entregar las pensiones. Las tarjetas hogares de la patria. Y el plan Chamba Juvenil. Luego de la visita casa por casa. Resultados concretos. De la visita casa por casa. Adelante Anzuategui. Adelante Oriente. Estamos alegres, querido presidente. Porque el día de ayer. Como ya usted lo ha dicho. Como lo dijo el camarada Héctor. Logramos una victoria contundente. Ayer logramos una victoria por anticipado. De lo que va a ser la gran victoria. De la Asamblea Nacional Constituyente. El día 30 de julio. Ayer anticipadamente derrotamos la violencia. Derrotamos el fascismo. Derrotamos a los terroristas. Ayer anticipadamente triunfó la vida. Triunfó la paz. Triunfó la justicia. Triunfó el presidente Chávez. Triunfó nuestro amado camarada Nicolás Maduro. Y triunfó el pueblo de Bolívar. Ayer se impuso. Querido presidente. Tenemos acá a la compañera Nairobi. Que va a recibir hoy la tarjeta Hogares de la Patria. En el estado Anzuategui. Tenemos más de 30 mil compañeros y compañeras. que han recibido la tarjeta Hogares de la Patria. Tenemos presidente. Más de 193 mil compañeros y compañeras que han recibido pensiones. Aquí Cariamana recibirá hoy su pensión. Hemos nosotros, con los muchachos y muchachas del movimiento Somos Venezuela. Hemos nosotros, presidente. Nosotros carnetizamos, censamos e identificamos en la primera avanzada 820 mil compañeros y compañeras de nuestro estado. Y a la fecha, esta brigada de compañeros, que son cerca de 716 brigadas, 8 mil 140 brigadistas, han estado caminando las calles, los barrios, las parroquias, los municipios y el estado Anzuategui. Tocando puerta por puerta, hablando con nuestra gente, escuchando a nuestro pueblo, sintiendo el latir del corazón de Chávez en cada puerta que se abre, escuchando los problemas, las situaciones, la sugerencia de nuestro pueblo. Allí, presidente, hemos revisado la situación social, la situación económica, la situación de infraestructura. Estos compañeros, que a la fecha de hoy, han tocado cerca de 568 mil 400 personas en el estado de Anzuategui. Le debemos a ellos, compañeros, presidente, a este grupo de hombres y mujeres, a esta sangre joven, a esta sangre que hizo posible el día de ayer, junto con el partido y los partidos de la revolución, junto con los CLAC, junto con los compañeros del Congreso de la Patria, hicieron posible que el día de ayer se materializara su sueño. Es decir, que un aluvión, una avalancha de hombres y mujeres salieran a repetir la hazaña que hizo Chávez en distintas oportunidades y que usted ayer lo concretó. Para gloria de este pueblo, para gloria de este estado, para gloria del país. Que sepa la derecha internacional, que aquí tenemos un presidente obrevista, un presidente socialista, un presidente valiente, un presidente sabio, un presidente solidario y un presidente firme, herederos de las glorias de Bolívar, de las glorias de Zamora, de las glorias de Chávez, y que está dispuesto a ir a fondo para profundizar el socialismo y la revolución. Vamos a dejarle, camarada presidente, a un compañero que es brigadista de los 700, de los 8 mil y tantos compañeros y compañeras, tenemos aquí un brigadista que ha estado caminando las calles, conversando con nuestro pueblo, tocando nuestro pueblo, y a él y a todos los compañeros brigadistas, le debemos este hermoso triunfo del día de ayer, el cual se va a profundizar el 30 de julio. Camarada Francisco Sánchez. ¡Viva Chávez! Bueno, compañero presidente, ayer tuvimos una tremenda victoria. Una tremenda victoria, presidente, en preparación para la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente, me fueron a censar un día y yo pensaba, ¿cómo puedo trabajar para la revolución bolivariana? ¿Cómo puedo trabajar por la patria? Y llegué y dije, yo quiero ser parte del movimiento Somos Venezuela. Y llegó la revolución bolivariana y me tocó la puerta. ¿Quién es? Y alguien me dijo por ahí, ¡Soy Chávez, que vine a buscarte para trabajar en la patria! Compañero, presidente, la victoria que tuvimos ayer fue contundente. Pero yo le digo aquí a mis camaradas, ¡que no caigamos en triunfalismo! ¡Que sigamos en la calle! ¡Porque la constituyente! ¡Que viva Chávez! Bueno, compañero presidente, hemos escuchado a un brigadista, a un compañero del movimiento Somos Venezuela, al compañero Francisco Sánchez. Ahora, presidente, con su permiso, vamos a proceder a entregar la pensión al compañero Cariamana y entregar la tarjeta de hogares de la patria a la compañera Nairobi Tobar. Mercedes, por favor, camarada Guillermo Martínez, alcalde del municipio, por favor, procedan a entregarle al compañero Cariamana y a la compañera Nairobi su tarjeta y la pensión. Bueno, presidente, esta es la alegría de ayer y con esta misma energía y con esta misma fuerza, presidente, nosotros no tenemos la menor duda. Este es el anticipo, presidente, de lo que le viene a la derecha internacional, a aquellos ex-presidentes que ayer osaron venir a Venezuela a insultar al pueblo de Bolívar. Que sepan ellos que aquí tenemos a un presidente Chávez y a un presidente Nicolás Maduro dispuestos a defender la soberanía, la independencia y la libertad, camarada presidente. Bueno, muchas gracias. El oriente del país, este joven que acabamos de ver, ¿no? Francisco, que le tocaron la puerta, Francisco. Francisco, tocaron la puerta, como hizo él. Y él respondió, ¿quién es? La patria de Chávez que te vine a buscar para darte un abrazo. Así es. Aprovecho la oportunidad para hacerle un llamado a las familias venezolanas y el movimiento de personas con alguna discapacidad. Son más de 530 mil votantes. Aprovecho, Francisco, para llamarlos a ustedes y a las familias para que salgan a votar el domingo 30 de julio. Porque por primera vez en la historia de la humanidad las personas con alguna discapacidad van a elegir a sus constituyentes, a sus representantes, a sus voces directas. La primera vez en la historia del mundo que son tomados en cuenta, visibilizados y van a votar especialmente por voceros, representantes, constituyentes de los movimientos que existen en el país de personas con alguna discapacidad. Así que, Francisco, conviértete en vocero multiplicador y a todas las familias que tienen alguna persona con discapacidad, sea cualquiera esta discapacidad, preparémonos para que nadie se quede sin votar. Ayer en todos los centros del simulacro electoral se colocaron planes especiales para que pasaran a votar directo todos aquellos que así lo necesitaran. Y salió muy bien, muy bonito quedó, de paso. Así que le hago un llamado, así como le hago un llamado a todos los pensionados y pensionadas del país. Ayer votaron por montones. Ah, Jorge, impresionante. Bueno, son 3.200.000 pensionados. Yo aspiro que los 3.200.000 pensionados hasta el último salga a votar porque es en defensa del sistema de seguridad social de pensiones y además con la constituyente lo que vamos a hacer es perfeccionar, mejorarlo, ampliarlo, ¿verdad? Así como a la juventud la llamo. Juventud, vamos a defender el presente y el futuro. Vamos a defender los logros que hemos obtenido y los que están por construirse, por obtener a la juventud. Que no se quede ningún joven en su casa. Vaya a ejercer su libertad, su derecho al voto. Próximo 30 de julio. Vamos a llegar a todas las casas, vamos a llegar a todos los corazones en un gran esfuerzo, un gran esfuerzo. Todo lo que sucedió ayer, domingo 15 de julio, nos llena de mayor optimismo, de mayor confianza que la constituyente es la solución para Venezuela. La constituyente será un milagro para reunificar la patria, para vencer el odio, para vencer la violencia, para vencer la intolerancia, para vencer las groseras amenazas de los imperios de Europa a complejados colonialistas y racistas que se creen superiores a nosotros y los complejos de superioridad imperialista del norte, del norte de América. La constituyente tiene un centro, la paz, la igualdad, tiene una gran fuerza la independencia nacional. Gracias Anzuategui, gracias Nelson Moreno, gracias al pueblo, gracias a toda la comunidad, a los vecinos de esta gran misión socialista, la gran base de misiones socialistas. Gracias a todos. Bueno, hemos estado interconectados con el Estado Barina, cantando con Barina, con el oriente del país, con el Estado Miranda y desde acá desde el Palacio Presidencial de Miraflores, mandando, gobernando junto al pueblo. Yo quisiera ratificar quisiera ratificar el llamado. En estos minutos ya, ratificar el llamado haciendo tripas corazón, como dice, de tripas corazón. ¿Correcto? Aprobado por la Academia de la Lengua, de las Malas Lenguas, de las Malas Lenguas, Ernesto Villegas, por la Presidente de la Academia, de la Lengua, o de las Malas Lenguas, de las Buenas, ¿vale? Haciendo de tripas corazón, a pesar de la insensatez, del fraude, de la mala intención, de la perversidad, de la maldad, de la oposición venezolana, les ratifico mi llamado al diálogo por la paz, al diálogo político, mi disposición absoluta a que continúen las conversaciones que se han iniciado y a que eso fructifique en un gran acuerdo nacional de paz, de trabajo, de prosperidad. Venezuela necesita trabajo, Venezuela necesita esfuerzo. un país se hace grande con el trabajo de todos, con el esfuerzo compartido, con el amor en acción, con el amor hecho realidad. Yo ratifico, siempre lo haré, campeón mundial de la paz, me han nombrado el pueblo y me asumo campeón mundial de la paz. Sépanlo ustedes, no existe fuerza en la tierra que intimide al pueblo de Venezuela y a mí, no existe fuerza en esta tierra. No sé si en Marte existirá, cuando lleguen los marcianos que trajeron ayer para que votaran, como dijo Jorge Rodríguez hoy. Pero en esta tierra no hay fuerza que me pueda intimidar, al contrario, cada amenaza se transforma en fuerza de avance, de ofensiva, de lucha, de rebeldía. Soy rebelde, carajo, imperios del norte, soy rebelde, como fue Huayca y Puro. No me intimidan ni nos intimidarán. Eso sí, estoy dispuesto a hablar, a dialogar siempre. El tiempo se les va. Los estoy buscando para dialogar directamente, face to face, desde hace meses, semanas. pero las divisiones entre ellos, sus temores no tienen coraje, no las tienen bien puestas, no tienen ovarios, no tienen testículos bien puestos, no tienen los ovarios bien sólidos allí, ni los testículos puestos para decir si dialogo, si quiero paz. No los tienen porque además, además de que sirven a una causa extranjera, son cobardes, no me importa, es mi opinión que tengo sobre ustedes, pero a pesar de nuestras diferencias, nosotros no podemos dirimir nuestras diferencias a bala, con violencia, con quema, toda nuestra diferencia la debemos dirimir con la palabra, con el diálogo, con la paz, procesarlas con tolerancia, digo inclusive con amor, inclusive, necesario. Al pueblo le digo, vamos a ir puliendo, vamos a ir puliendo toda la maquinaria del 4x4, la maquinaria del 4x4, la campaña electoral esta semana va a viento en popa, recorridos y marchas de comunidades y barrios, encuentros sectoriales con trabajadores, pensionados, comuneros, personas con discapacidad, estudiantes, mujeres, la campaña viento en popa hacia las grandes movilizaciones de esta semana y la próxima semana, aclarando bien el camino, el mensaje, aprendiendo quiénes son los candidatos, cómo votar, reafirmando el mensaje de paz de la constituyente como gran poder solucionador de los problemas que tiene el país, gran poder constitucional, porque la constituyente venezolana está en la constitución clara, precisa, diáfana y cristalina, diría alguien en el pasado, diáfana y cristalina, aquí está, es un proyecto constitucional y vamos a preparar atención a todo el pueblo, atención, el 4x4 debe perfeccionarse, ¿verdad? Héctor, Jorge, padre e hijo, hermano, dice, padre e hijo, compañeros, compañeras, de los comandos constituyentes, este mensaje es con ustedes, atención, vamos a grabar este mensaje para viralizarlo, es contigo, es contigo, María, comité de campaña constituyente, este lo va a grabar, me parece buena idea, ¿viste? Dale libre, atención, comando de campaña constituyente, de todos los estados, municipios, parroquias, atención, comité constituyente del pueblo, VCH, vamos a perfeccionar la maquinaria para la avalancha electoral del 30 de julio a partir de hoy mismo, vamos a perfeccionarla en el barrio, en la comunidad, en la esquina, en la oficina, en la fábrica, en la universidad, en el liceo, en la cancha, en todos los espacios, el 4x4 todoterreno, compadre, cuando digo 4x4 porque, bueno, vamos a pasar por encima de todos los obstáculos, dificultades, mentiras, manipulaciones, y vamos a quedar de pie, y vamos, nadie nos va a detener hacia el objetivo de una gran victoria, una gran victoria electoral, el domingo 30 de julio, 4x4, la primera columna del 4x4, ¿cuál es la maquinaria de las unidades de batalla Bolívar Chávez U V 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 Vamos, vamos a votar libremente. Hay elecciones en Venezuela. 30 de julio. Vamos a defender los CLAP. Vamos a consolidar los CLAP. ¿De acuerdo? Aprobado. Los CLAP para la calle. Segunda columna del 4x4. Tercera columna. Los movimientos sociales del Congreso de la Patria. El gran polo patriótico. Pero toda la fuerza. Yo iba a ver, ayer vi bien bonito el PPT en la calle. Lo vi. Felicidades PPT. El Partido Comunista de Venezuela en la calle. Todos los sectores del gran polo. Los tupamaros en la calle. UPB en la calle. El MEP en la calle. Bueno, los partidos de la revolución y todos los sectores. Yo vi ayer las banderas de la sexodiversidad en la calle. Los vi a los trabajadores, a la clase obrera, a los campesinos, a los estudiantes, mucha juventud, a los movimientos de pensionados, a los pueblos indígenas de Amazonas, del sur y del oriente. Tercera columna del 4x4. La fuerza de los sectores sociales. Y allí recuerdo los trabajadores. Todas las empresas, todos los trabajadores con la nómina en mano, llamando a uno por uno. Esta semana y el día de la votación. A uno por uno. Ya votaste. Ya ejerciste tu derecho al voto. Muy bien. Libertad. Libertad. Más democracia. Todo. Ya eso se activó. Va muy bien. Por lo menos son 4 millones de trabajadores públicos de la administración centralizada y descentralizada. Por lo menos. Más varios millones de los sectores privados, sector comercial. Y la cuarta columna. El movimiento Somos Venezuela con el carnet de la patria. Ya lo probamos ayer. Excelente. Movimiento Somos Venezuela. El 30 de julio vamos a estar en todos los centros electorales. Bueno. Registrando el carnet de la patria. Con el código QR. Ciudadano por ciudadana. Para saber que usted ejerció su derecho al voto. Y además fortalecer cada vez más eso. Aquí tenemos el sistema que es muy sencillo. Vamos a mostrárselo, por favor. ¿Qué hago yo aquí? Escaneo el código. Escaneo el código. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí, aquí. Eso es. Aquí estoy escaneando el código. Aquí esta vez. Llego a mi centro electoral. Ahí escanea. A la una, a las dos, a las tres. Correcto. Ya está escaneado. Y ya queda registrado que usted el 30 de julio salió con su carnet de la patria a decir sí a las misiones, sí a la constituyente, sí a la justicia social, sí a la igualdad, sí a la unión de Venezuela, sí a la paz. Cuatro por cuatro. Cuatro maquinarias socioculturales. Cuatro maquinarias humanas. Cuatro maquinarias poderosísimas. Que nos van a dar una gran victoria. El cuatro por cuatro. ¿Están listas para el cuatro por cuatro? Bueno, confíen ustedes. Yo les pido una vez más una oportunidad para la paz. Como decía John Lennon en su canción, démosle un chance a la paz. Pido por la paz de nuestra patria. Pido por la paz de las comunidades y de nuestro pueblo. Yo le pido a usted que quiere paz. Bueno, que se prepare el 30 de julio. Porque lo que vamos a decidir ese domingo es una decisión trascendental. Yo he dicho que el domingo 30 de julio se salva la patria o se salva la patria. Es un voto para salvar la patria. Sí, para salvar la patria de los violentos, de los intervencionistas. Es un voto de conciencia. Es una oportunidad para abrir camino por la única posibilidad que tenemos, que es la constituyente. Para un gran diálogo. Para una gran acción colectiva nacional. Para buscar y encontrar las soluciones a los problemas del país. Yo les pido eso a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Vamos a darle un chance a la paz. Te pido, sal a votar, elige libremente y apoya la constituyente. Y desde aquí, desde el Palacio de Miraflores, les regalo el video hermoso de la jornada constituyente de ayer. Hemos arrancado hoy lunes 17 de julio. Tremenda semana. Estamos apenas a días de la constituyente. Y le pido a nuestro Dios bendiciones de paz, de felicidad, de vida para el pueblo de Venezuela. Y les pido a ustedes mucho coraje, mucha valentía, mucho patriotismo. Que vamos rumbo hacia la victoria constituyente. Que viva el pueblo de Venezuela. Que viva la paz. Que viva la patria. Gracias. Hasta la victoria siempre. Video. Gracias. La constituyente va. ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Vamos todos a votar. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! La constituyente va. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! Venezuela quiere más. ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Viva! 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 ¡Viva la constituyente porque esto es de la gente! ¡Viva la constituyente! ¡Viva! ¡Viva la constituyente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la constituyente! 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 Pararse para el 30 de julio.